Los padres de familia de Cipolite en la costa de Oaxaca no permitieron la entrada de los maestros de la sección 22 de la CENTE. En la primaria Lázaro Cárdenas, los maestros de la sección 22 fueron sustituidos por personal de la sección 59 del CENTE, por petición de los padres de familia. Por tal motivo, los niños no perdieron clase. Hicimos un cambio de sección a la sección 59 y hemos logrado que nuestros hijos tengan ese derecho a la educación. Hemos logrado que ya las clases se regularicen de 8 a 1, con una plantilla docente que hasta el momento nos ha acreditado que tienen el perfil académico. También hemos tenido el apoyo de toda la comunidad. Los padres de familia argumentaron que ellos consiguieron maestros para que sus hijos no perdieran clases y que ahora esta escuela trabaja con normalidad e incluso ya tienen secundaria vespertina con las mismas instalaciones. Ante esto, los maestros de la sección 22 se retiraron sin generar violencia. La decisión muy acertada de los padres de familia en poner a funcionar esta escuela vino a traer como consecuencia la ganancia de la secundaria. Tenemos la obligación de luchar por la educación de nuestros hijos. Los profesores abandonaron las instalaciones. Durante el periodo del paro magisterial, los padres de familia lograron la creación y equipamiento de su aula de computación y la puesta en marcha de la impartición de clases en inglés. Esa es otra de las materias que se están impartiendo en esta escuela, las clases de inglés y de computación. En el resto de la costa de Oaxaca, las clases se reiniciaron en un ambiente de tranquilidad generalizada en Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, Pochutla y Tonameja. Predigación a la Cámara, Reyes Héctor Suárez, Noticiero Televista.